Música 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 Hola Platanito que tal? Soy Masi, bien soy Minecraft Estamos aquí en el episodio numero 20 de CrazyCraft Y como no, nos encontramos aquí, acompañamos al señor Manuel Reston No, 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 por favor Pero que, pero que Pero ven aquí, ven aquí Que te voy a ver, que me ha reventado la casa Así sin querer, así sin querer Ven aquí, caramoay, ven aquí, que te reviento Ven aquí, así sin querer Bueno, adiós casa Es que Manu, es como Es como el destrozador de todos, mira todos los árboles Que ha plantado, sabes que dijo, oye estos son Árboles de la experiencia, a ver que pasa, mira Pedazo de árboles que han salido Te voy a decir una cosa, como te vuelvas a meter conmigo La lío, porque que que vas a hacer No, 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 como te, como te vuelvas a meter Conmigo la lío, yo solo digo eso Vale, vale, tranquilo, tranquilo, paz Paz y amor y el plus salón, vale, nos encontramos aquí en el episodio Manu20, recordemos que en el anterior, que fue el Lunes en el canal de señor Manuel, matamos A la señora reina del orexpawn Tardamos no se cuantas horas, morimos No se cuantas veces, acabamos desquiciados Pero lo conseguimos, así que bueno, muchísimas gracias a todos Por los comentarios que hubo de apoyo Y como no, en el episodio de hoy, tal y como Prometimos Manuel, que toca hoy Manu Que vamos a hacer, explícame Vamos a matar a Mob, si la tenemos aquí en los huevos Dime que soy feo, dime que soy feo No, eres guapo, eres guapo, eres guapo Quiero que me lo digas No, 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 solo tienes cara de Mob ahí, vale No, 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 solo tienes cara de Mob ahí, vale No, no, no Cara de Mob... Si, tienes que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, espérate ¿En qué me transformo? Vuela más, sí Soy una abeja ¿Qué? ¿Qué has hecho? Qué bonita está ahora en esta casa Ahora sí está bonita ¿Eh? Pero esto que... Antes no Ahora sí está bonita No, a ver, admítelo, ahora está bonita Madre mía, distreso total ¿Cómo se nota que va a acabar la serie ya? No te digo al todo ¿Qué? ¿Qué es otro árbol más? Venga, caos total en el mundo Pues ya, total, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Dios, me ha afectado todo el Minecraft ¿Qué es esto? Pues toma a Mozilla, venga ¡Hala! Vamos ¡No, está bugueado! Ahora sí Cha-cha-cha-chan Cha-cha-chan 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 Ya está aquí ¡Vamos a matar a Mozilla! ¡No! ¡A por él! ¡Venga, vamos! ¡Tenemos la superarmadura! Vamos a darle A Mozilla, para el que no lo sepa hay que darle entre la antigua pierna Porque es un punto débil como el de todos los hombres Así que vamos a presuponer de que es un macho ibérico, ¿no? Venga, sí, es un macho ibérico Es el señor Mozilla ¡A por la antigua pierna! ¡Dios! ¡A la antigua pierna! Venga, sí, sí nos deja, eh Vale, voy a coger el overwire, eh A ver, overwire para el nene Vale, ahí que voy Overwire Yo solo te diré que te vas a destruir el overwire en un segundo, eh Vale, ahí que voy, eh Wuuuuhuuu Mira, mira, le pego, le pego, le pego Mozilla, Mozilla Todo lo que tengo está dentro de mí Tengo muchas cosas... Truquis, truquis para ti La canción de Mozilla Ah, que tú eres la abeja Y yo intentando matar antes a la abeja Mozilla, Mozilla ¿Tú eres la...? ¿Una abeja el overwire? Vale, vale Toma, ya paliza, este es muy easy, eh Paliza al Mozilla Vamos, vamos Mozilla, Mozilla Mozilla, Mozilla Venga, ahí está volando Eh, que no le pego, que no le pego Mmm, ¿qué tienes en la entrepierna, Mozilla? Estoy cayendo, estoy cayendo ¿Qué tienes en la entrepierna, Mozilla? Toma, 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 se ha quedado linchado Dale, dale, dale A ver, hola, amigo Eh, regenera súper rápido, eh ¡Jubiaaa! Vamos Eh, que se está petando Mira, mira, mira Cómo peta la jungla, chaval Hay que matarlo, eh ¡No, nuestro mundo! ¡Venga, aquí! ¡Dios, no me ha mandado a volar! ¡Que me ha mandado a volar para arriba, tío! ¿Qué es esto? Manu, que sí, que sí Espérate, que me ha mandado para arriba Adiós overwire Me da igual el overwire Me da igual mi vida Matemos Que me ha mandado para arriba, Manu, tío Me ha mandado... Vale, solo tiene 900 de vida ¡Ya cae, eh! Venga, venga Apriétale, apriétale en las tuercas Dale en sus que piernas Le aprieto, le aprieto Ahí está, 600 Acarícelo en los huevines Vente pa' aquí, amigo Cuidado, esquiva las bolas, más Sí Acarícelo en los huevines, más Y acarícelo en los huevines Ven aquí Hola, bebé Hola, bebé Que no me pega Hola, bebé 100 de vida, 100 de vida Vale, te lo dejo a ti Venga, vamos, vamos 100 de vida, vamos Eh, hueval ¡Dios, que me ha mandado para Coenca! Ven aquí Eres mío, bebé Cuidado, que le pego, eh Que le pego Es que vamos, noventa de vida Noventa de vida, vamos Noventa de vida ¡Vamos! ¡Noventa de vida! Ahí está La armadura de Mozilla, supongo ¡Dios! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Soy todo gigante! Vale, he pillado yo Las botas y el casco, eh ¿Qué has pillado tú? A ver, te voy a traer fórmula en más Espera, espera Que tira un montón de O sea, tira un montón de armadura De De un montón de materiales, eh De cachitos de Mozilla, dice ¿Vale? Sí, 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 sí Uh, pues mira, ya está Hemos matado al señor Mozilla, eh ¡Ojo! Dios, que rápido, ¿no? El rollo, o sea, ha sido el chan Sí, o sea, después de haber estado ayer sin coras Para matar al óptico Esto ha sido un juego de niños, eh Ah, a ver Vamos a meter aquí en mi mochila Vamos a meter todas mis cosas A ver Aquí tengo ¡Ay, es verdad! Que no lo he contado, Manu Ayer, ¿vale? Que es que he abierto la mochila Y tengo aquí una armadura de Mozilla La armadura de Mozilla, ya Sí Voy a contaros cómo la conseguí Por la gente dirá ¿Os la habéis chetado? No, os lo juro He encontrado un Lucky Block por el mundo, ¿sabes? A ver qué trampa me toca Y me toca un cofre con la armadura de Mozilla Os lo juro Como que me llamo Luis Vivo en Canarias Y me gustan los plátanos, ¿eh? O sea, imaginaos qué suerte Pero el señor, en serio Sí, de hecho, ayer cuando le pasó Dije, buah, qué pena que no estaba grabando Y automáticamente dice, tío Pero, ¿cómo va a tocar esto en un Lucky Block? Lo veo demasiado cheto Claro, está muy cheto Digo, oh, que te caiga un zombie o cualquier cosa es normal Pero esto es muy cheto Claro, claro Y es que la cosa es que lo dije Pero es que encima yo no estaba grabando Estaba grabando Manu, ¿sabes? O sea, es que Qué tipo de credibilidad tienes, ¿sabes? Pero bueno, espero que creas en mi palabra Yo no miento además Que no me la he puesto, ¿sabes? Yo la he puesto ahí como en plan Mirad lo que me tocó, ¿sabes? Pero no la iba a usar porque Le tocó la armadura entera, tío Pero entera, ¿eh? Sí, enterita Mira, mujer, tío Cómo reventamos con esta espada, ¿eh? Exagerado Y también, una cosa que nos dimos cuenta Antes de empezar a grabar Es que esto tiene un súper alcance Mira, os voy a explicar Pues ya que hemos matado al Mozilla Que nos ha destrozado todo Pero mira, aquí está la oveja, ¿eh? Voy a intentar matarla Vais a ver que tiene un alcance Este arma brutal O sea, lo malo es que no lo puedo pegar a Manu con ella Por haberme reventado toda la casa, ¿eh? Manu, esta te la debo, ¿eh? No, ha sido Mozilla, ha sido Mozilla Mira, duerme, venga, hasta luego Mira, aquí viene una Mati Ven pa' aquí, Mati Ven pa' aquí que te reviento, ¿eh? Escucha, Masi, Masi, de verdad La casa la ha reventado Mozilla No he sido yo, ¿eh? Sí, sí, no, ya, total El estropicio estaba hecho, ¿sabes? ¿Tú sabes qué haría yo? ¿Qué harías tú? A ver, cuéntame Yo cogería del creativo a un Mozilla Lo spawnearía aquí en mitad de todos estos árboles de la casa Y lo volvería a matar aquí ¡Spawnamos dos Mozilla, venga! ¡Dos! Yo sí, yo ya que estoy Y destruiría toda esta zona de aquí Es más, spawnealo encima de un árbol Y así que se cargue el árbol mientras cae ¿Qué te parece? Venga, venga, aquí nos la jugamos a lo crazy Ya, como ya vamos a acabar la serie Pues ya nos da igual Es más, el destrozo que ha hecho el Mozilla aquí, ¿eh? A ver, tengo que activar esto Vamos a poner en modo cheto, entonces Modo cheat Ponemos aquí Mozilla Eh, Moz... Mozbiria iba a poner Mozbiria ¡Mozila, mozila! Vale, ahí está ¿Espawnamos dos Mozilla, entonces, eh? ¿Estás preparado? ¿Dos? ¿Dos? Sí, venga, dos Ahí voy, ¿eh? Encima de los árboles, encima de los árboles Encima de los árboles ¡Uno! Y ahí va el segundo El segundo de arriba del todo Sí, sí, a ver, ya que eran dos Yo puedo poner una arriba del todo La punta de arriba para que destique ya todo Venga, la punta de arriba, venga ¡Venga, venga! ¡Mozila, mozila! ¡Mozila, ahí está! ¡No, qué guapo! ¡Mira, mira cómo vuela! ¡Ahí, ven! ¡Vente para acá, Mozila! ¡Vamos a reventarlo, eh! Vente para aquí, amigo Vente para aquí, amigo Vente para aquí, amigo ¿Cómo te quedas tú de los dos? Yo con este, con el que está arriba Venga, vamos a darle Y si no, vamos entre los dos Matamos uno y luego matamos uno Sí, sí, tiburón Espera, me voy a transformar en un pájaro O en algo que huele ¡Hola, amigo! Ey, ¿yo qué soy? A ver, soy una abeja Abeja versus Mozilla Mozilla V2 Vale, vale, y tiburón Yo soy un tiburón Tiburón versus Mozilla Tiburón, tiburón, tiburón Esto te pasa por haber venido a Tokio a destruir la ciudad, mamón Eso es verdad, ven para acá Tokio, dice Es Potasotio, ¿no? Potasotokio No sé cómo llamarlo ¡Que nos ha reventado la casa! Este sí, nos ha reventado ¡No, Mozilla! ¡Han testigo ido a la casa! ¡Oh! ¡Nos ha costado tantas horas fabricarla! ¡Este pa' aquí! ¡Oh, no! ¡Este pa' aquí! Mozilla ¿Te has fijado que por donde quiera que camine el tío hace un destrozo que te camba? Sí, sí O sea, tienen las patas radioactivas o algo, o sea Me vais pa' aquí Mozilla Estoy easy, ¿eh, Mozilla? Sí, o sea ¡No! Mira, te ha mandado pa' Coenca, ¿no? ¿La acabas de escuchar gritar? Sí Sí ¿Te ha mandado pa' arriba, tío? No, no, estoy aquí Venga, venga A por el... O, eh... Bueno, queríamos hacer una cosa Y es que, de verdad Ya que estábamos aquí haciendo auto-light Muchísimas gracias por todos los comentarios que hubo así en plan Hablando bien de nosotros Porque, ya sabéis que ayer nos pegamos sin exagerar 5 horas e intentando matar a la dragona Nos quiqueaba, teníamos que poner en pacífico porque desaparecía No sabíamos dónde estaba Es para una otra dragona, para pegar otra vez, para morir, para pegar otra vez y así todo el rato Y acabamos totalmente desquiciados Y la verdad que hubo muchísimos comentarios, pues, diciéndonos que no pasaba nada Que era muy malo, eh, como estaba hecho, planteado todo Porque estaba, no sé, era un mob prácticamente imposible de matar Vale, ya lo has matado, ¿no? O la... No, a mí lo que más risa me dio, ¿sabes qué fue? El que, mírame, mírame para aquí A ver, mírame O sea, porque, a ver Está claro que el nigga y yo estamos muy, muy, muy asustados Porque no sabíamos cómo os lo ibais a tomar, ¿no? Pero... Al ver los comentarios que eran todos, eh... No pasa nada Yo también me tuve que poner en creativo para matar a Mozilla Yo también, eh... para matarlo usé el creativo Y muchos cuinos decían eso, ¿no? Decían... No, no pasa nada Si yo también lo maté en creativo Entre cinco amigos estuvimos dos días para matarlo Y al final nos pusimos el creativo porque no conseguíamos matarlo Y digo, ves, si es que yo... Yo sabía que mi quiz lo iban a entender Es que fue frustrante, ¿vale? Porque le quitábamos poquísimo Y claro, entre el que nos quiqueaba y entrábamos Tiene una regeneración de por sí el boss Entonces ya tenía más vida de la que tenía antes, ¿sabes? Porque nos quiqueaba, o sea... Era súper injusto en verdad, eh... No me dispara Yo creo, Massy, sinceramente que Para matar a Mozilla ¿vale? Hace falta algo de su mismo tamaño ¿Tú qué opinas? Va... Mozilla versus Mozilla versus Mozilla Venga, venga mozilla versus crack venga yo soy el crack venga venga yo soy el crack que mente para acá hola soy un calamar la puta y el calamar me cago en una puta y el calamar me cago en una puta y el calamar vale hay que sacarlo de ahí para yo poder atacarle venga venga lo saco le pego ahí le pego batalla de mobs batalla de mobs si eres eres la reina tío claro como y la maldita reina si la vas a estar sin cora para matarme vamos a la volveremos a tener la maldita vida no pasa nada no pasa nada vale está muy grande como para darle este es más más fuerte yo creo que este fue al gimnasio que se va que se va que nos peta todo el mundo no tengo un corazón y medio solo no yo creo que no lo hemos dado en el sitio correcto no le bajó la vida vente para acá a ver si este va a ser el invencible chaval mira que no le bajamos la vida es verdad no 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 y le estoy dando los huevos este va a ser como la reina ayer mira se está poniendo tonto el amante de la reina tú crees a dónde va que se nos pira que se nos pira el mozilla para dónde va que se está bugueado no mira mira va al altar de su hembra va al altar de su reina lo está viendo que no la equita no es que no empújala hacia el altar a ver como lo destruye la auxiliana a ver cómo se rompe no rompe la osiliana no rompe no Vale, vale A este sí lo podíamos haber encerrado Idéntico, tío, ya que teníamos el Vamos, vamos, le pego Es que no le puedo pegar, eh, no le hago daño, eh No, no, que está bugadísimo este mozilla, te lo digo yo No le podemos pegar, eh A ver, intenta pegarle tú, porque creo que me tiene traqueado a mí, eh Voy, voy, voy Estoy llegando porque me acaba de mandar a Farland, no A lo que viene después de Farland No le podemos pegar a este, eh No se le va, eh Mi madre, que vaya bugazo, se cura Sí, que no le podemos matar, eh Mira, mira, le he pegado Y no, no le quito vida Es inmortal, tío, se ha tomado manzana de noche, o qué No sé, no, no, no muere, eh Qué raro, los otros lo hemos matado súper rápido Este no se muere, eh Masi, espérate, espérate, que tengo un arma secreta Para matar a mozilla, mira ¡Tío! Viste un golpe, tío Tío, qué kill, qué kill Es la pistola esta, mira esta, lo ves Es la bomba, tío Tío, en serio, es que somos el dúo El dúo, el dúo tiburón Mira, mira, tiburón, tiburón, tiburón Spawnamos uno aquí dentro Venga, yo lo veo, eh Venga, se nos está yendo la olla en este episodio Venga, venga, se nos está yendo Es que es el fin de la sedia, queremos celebrarlo Ya que hicimos el estadio ayer para la reina La aprovechamos hoy con este mamón No, aquí no me... No, no para de enviarme para las esquinas Que no me gusta estar en una esquina Que a mí me gusta estar en el centro Venga, dos mozilla, venga, vamos Dos mozilla Ves, mira, esto sí les podemos pegar, eh Sí, sí, estos sí sufren Estas sí, amigos Estas sí, bebés Estas sí les podemos pegar Vale, pues no sé por qué el otro se había bugeado, eh No sé, cosa muy rara, eh ¿Tú crees que alguna de las reinas que fauneamos ayer no le quitamos nada por esto? Porque se había bugueado la vida de esa manera A lo mejor, tío, es que no sé, el equipo estaba muy mal Bugueada, eh, vale, tío, es que Tío, no me dejes entrar, no para de tirarme hacia afuera Me cago en las pocas, a mí que lo parió A mí igual, tío, vale, a ver, voy a intentar, ahora, ahora No, no se puede entrar, ah, vale, no podemos entrar Porque somos muy, muy, muy Ah, claro, somos muy, somos muy pequeñitos Exacto, mongolín Tienes que convertir en otra cosa Mira, ¿sabes qué? Creo que para matar a estos aquí dentro Deberíamos de ser humanos, tío ¿Humanus? Sí, humanos Para ir por el suelo, no, y me vuelve a tirar Me cago en las pocas de la madre que lo parió ya Entra por un lado, entra por un lado, por las rendijas Ya está, ya está, estoy metido dentro de la oceana Ya no me pueden sacar, ya, eh, ya no me pueden sacar Ahí está, G-Wayplay ¿Estás en forma humana? Sí, no, estoy en forma de babygast Soy un babygast Tío, que no me dejan acercarme Que cada vez que me acerco con las hipbomb Me tiran a cuenta de la cola Entra por arriba, por la parte de arriba a la izquierda Vamos, 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 le estoy pegando, eh Ahora sí, esta cosilla va a morir, eh Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Vamos, lo que hay que hacer es que no nos eche, eh Que no nos eche y ya está, eh, no hay más Vente pa' acá, bebé, vente pa' acá, bebé Ah, pero ¿por qué tengo yo lagro, tío? No lo entiendo Vamos, 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 vamos Doble mochila En los huevines, en los huevines Frótale bien los huevines Como si fuera una lámpara mágica y fuese a salir un genio Dale, dale, dale Uy, en los huevines, uy, en los huevines Uy, en los huevines Cómo le gusta el minigaz, frótale en los huevines Tío, es que pa' que spawnea todo se te va a la casta Eh, se le queda 1.500 de vida, eh El de la izquierda, el de la izquierda Foco al de la izquierda, foco al de la izquierda Voy, voy, voy Yo estoy pegándole al de la derecha Porque no me deja acercarme al de la izquierda Es que el de la derecha me tiene tecaqueado a mí Y el de la izquierda a ti, creo, eh A ver, a ver Mil de vida, eh 800, Dios, cómo reventamos con esto, chaval Vete pa' aquí, vete pa' aquí Oye, no así Si nosotros pa' tener una hipo igual que la de ellos Nos convertimos en mochila aquí dentro Eh, pero tú crees que nos empujan Es que a lo mejor no les podemos dar en el sitio, eh A ver, a ver, a ver Me voy a convertir en mochila, eh Vale, vale, vale Los matamos, eh, los matamos ya, eh Soy mochila, soy mochila Vamos No, este es Manu Manu, que ahora no sé quién eres tú y quién es mochila A ver, estuve Soy el fucking Amos, soy mochila Vamos, vamos, vamos Muere mochila Que no me puedo pegar ahora Mochila, ven aquí Vale, ahora sí Yo sí le... Dale, dale, dale Es como... Entre el cuello y la cola, algo así Dios, que calma de repente, ¿no? Cómo ha cambiado el sonido Ahora es mucho más relajado Vale, llevamos 15 minutos de episodios dándole aquí a saco No sé cuánto mochila, llevamos ya Pero esto mola, eh O sea, pegar mochila es mi afición ¿Sabes lo que te digo? Hombre, a ver, nos estamos desquitando Después de lo de la reina ayer Que flipa O sea, güey Quiero que sepáis que esto Esto es un desquite Y mochila está pagando todos los platos rotos de la reina Por ser su amante Sí, o sea Nos estamos muriendo locos Tío, se ha vuelto a buguear Se ha vuelto a buguear Sí A este no le podemos pegar, eh Espérate, usa la pistola mágica Dios, funciona, tío La pistola es la hostia, eh Pistola mágica Dios mío, mira todas las cosas que hay Venga, vamos a cogerlas La, 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 la Bueno, a ver ¿Cuántas armaduras de mochila quieres? ¿7, 8, 10, 14? Pero esta me ha dado de amatista, eh Yo tengo pantalones amatistas, eh No, no, a ver Pero, mongolín Lo que te da es la... Las piezas estas son para fabricar la armadura Eh... Ah, vale Que la armadura que te da es amatista, ¿no? Pero no te da la armadura entera Amigo, amigo Dios, pues ha dado un montón de cosas De experiencia Ultimate Da un montón de cositas, eh En verdad El mochila está bastante bien Ve este boss en cambio del otro Este sí está bien hecho, eh En mi opinión ¿Tú qué opinas? Claro Tiene la mejor armadura del juego La mejor espada del juego De las mejores Y es normal que le metas esa paliza Yo lo veo bien Lo veo compensado Hombre, debería quitar un poquito más de vida Para ser cierto Debería de... De hacerte sufrir un poco más Porque la verdad que lo veo tú, Easy Man ¿Sabes? O sea, no... No hace daño el hombre No, la verdad es que... Lo hemos matado muy fácil De hecho, hemos spawneado un montón Porque es que... A ver, teníamos un huevo de mochila, ¿vale? Vamos a explicar la situación Teníamos un huevo de mochila Pero es que, claro Es que hemos tardado dos minutos Para grabarlo Y supuestamente va a ser un episodio especial Matando mochila y tal Así en plan ¡Wow! Épico, ¿sabes? Y así como... Claro, claro Era... Y raro también Expectativas, ¿no? Expectativas ¡Wow! Realidad Algo así, ¿no? Sería... Mira, este señor es todo suculento Tiene una calabaza en la cabeza Ven aquí, esqueleto, amigo Que no me haces nada Que voy tochetos Ojo a la explicación de más Sí, ¿eh? Expectativas ¡Wow! Realidad Es que... Es que ha sido eso Es que... A ver Ayer nos costó un montón ¿Vale? Vamos a entrar un poquito más en... En detalle, ¿no? En materias Ayer, ¿vale? Dijimos Venga, vamos a grabar aquí Vamos a matar a la reina tal Que a la gente le va a gustar un montón Pim, pam Nos va a pasar bien Vale, empezamos Vimos que tenía similidad ¡Wow! Va a ser un reto Vale, pero es que Petaban más las cositas moradas Que la propia reina Era como en plan No tiene sentido, ¿no? El boss debería ser Lo... Lo grande, ¿no? La chicha del mob Debería ser el propio boss No... Lo que suelta, ¿sabes? Total, que tres horas después Estábamos desquiciados Quiqueando, entrando Quiqueando, entrando Muriendo Respawneando Así todo el rato Le dejamos la mitad de la vida Y luego la perdimos Y cuando acabo 500 de vidas La perdimos otra vez Y así todo el rato Acabamos súper desquiciados Porque... La verdad es que... No sé Esto... A ver, el Minecraft Es un juego para divertir Y nosotros nos hemos divertido Un montón en esta serie Pero ayer Lo estábamos pasando muy mal Y bueno, al final Optamos por eso Que la gente nos entendió Mira, vente para acá Estás aquí abriendo cofres, ¿no? Sí, sí, vente para acá Para adelante Tepeate si quieres Sí, yo quería también decir Que en los comentarios Hubo un güey Que lo reflejó muy bien también Y dijo Esta serie No le encuentro Porque el Niga y yo Ya nos preocupamos un poco Y decimos La serie En verdad ha perdido Fuella Ha perdido tiros Como que a la gente No le gusta tanto Y el Niga y yo Pues llegamos a la conclusión De que era por el... Niga, pilla esa armadura Que te he tirado Por el simple hecho De que no es Survival Por alguna extraña razón A todos os encanta Mucho más el Survival Que cualquier otra serie Eso está más que demostrado Survival le gana a todos Y os encanta Y siempre nos estáis pidiendo Que la resubamos Y bueno, por eso mismo La vamos a empezar a resubir El lunes otra vez Porque nos la pedís A todas horas Y un güey reflejaba Y decía Que es que esta serie ya Las series de mod así Que son divertidas Pero Siempre hay un pero Es como que los mods No encajan demasiado Y llega a aburrir, ¿no? Al tiempo de estar viéndolas Y entonces, pues Que está bien siempre Pero no hacerlas muy largas Porque si las hacen muy largas Acaban aburriendo Yo creo que lo hemos hecho muy bien Porque hemos hecho 19 Bueno, con este ¿Este es el 20? Este es el 20, correcto Vamos a hacer un total De 22 episodios normales ¿Vale? Y es entre muchas comillas Porque después hemos hecho 3 directos De más de 2 horas cada uno Que cada directo Equivale a 5 episodios Aproximadamente O sea que O 6 episodios Según la duración O sea que en realidad Esta serie Si suman los directos Que habrán sido Unos 18 episodios adicionales Esta serie ha durado Cerca de 40 episodios O sea que Está muy bien Sí, hemos hecho un montón de cosas Y es no que hay O sea Está guapo, ¿no? Ver algo de locura ¿No? Algo que cambie Explorar tal y cual Pero claro Cuando es todos los días Lo mismo de matar Matar, explorar Coger cosas tal Al final Aburra un poquito Hay que ser versátiles Claro Y ya lo hemos explotado Y no lo hemos pasado muy bien Creo que esta es la segunda Mejor armadura Armadura del juego Si no la mejor La de Mozilla, ¿eh? Yo creo que es la mejor, ¿eh? No sé Yo creo que es la mejor Puedes decirlo en los comentarios Y ya se tenemos de duda Pero yo creo que esta Si es la mejor, ¿eh? Mejor que la Royale esa Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Es que esta nos la da El Mozilla Que era más difícil Que el boss aquel Del mundo de las hormigas, ¿eh? Yo con decirte que La pistola esta No te quita vida ¿No me quita vida? Ah, pues ya está Pues GG workplace, ¿eh? Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vaya este episodio número 20 La verdad que Bueno, era un episodio Dedicado a Mozilla Y así ha sido Hemos matado a Mozilla Repetidas veces Quiero hacer un spoiler Espérate Antes que termine ¿Qué spoiler quieres hacer? Ya avisamos Porque Nos habéis dicho Que el rey Es exactamente igual Que la reina Con la misma hitbox Pero mil más de vida O sea que todavía Va a ser más difícil Porque además Por lo visto Se mata años Mañana Para mi episodio Lo intentaremos matar Si vemos que se complica demasiado Pues grabaremos Un episodio normal Yendo al A por el dragón de Leng Y... O lo que sea, ¿no? Porque el último episodio De esta serie Que será el jueves En el canal de Masi Vamos a hacer algo Muy especial ¿Vale? El último episodio Será una tontería Pero va a ser especial Porque por fin Manusi Será Israel ¿Vale? Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Spoiler Y el último episodio A lo mejor no durará tanto Porque esta serie Ya está finiquitada Ya sabéis que estos episodios Están siendo ya Pa' terminar la serie O sea, ya están siendo episodios De tonteo ¿Vale? Que no estamos Haciendo nada especial Pero el último Va a ser todavía más tonto Porque Manusi Israel Ahí lo dejo, ¿eh Masi? Sí, Manusi y Israel Dejémosle ahí Spoiler ¿Te acuerdas que una vez En una serie de mods Tuvimos un hijo, Masi? Sí ¿El güi platanito Que lo tiraste a la lava Hijo de la gran fruta? No saques cosas del pasado Por favor, yo lo pasé muy mal ¡Ay, mi güi platanito! Sí, sí Lo pasaste mal tirándolo a la lava, ¿no? Bueno, dejémosla ahí Así que bueno Solo digo que Manusi y Israel El jueves, ¿eh? Nada más Ahí dejamos el spoiler Hasta aquí este episodio número 20 Matando a señor Mopsila Espero que os ha gustado muchísimo Esta especie de locura De igual si hemos petado la casa Porque ya la serie iba a acabar Y no íbamos a guardar este mapa Porque ya Pues este está un poquito Está desfasado, ¿no? Porque es de la 1.6.4 Así que nada Espero que os ha gustado muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta los botonitos! ¡Adiós! ¡Adiós!